La serpiente que estamos viendo a continuación es una botrus áspera. El nombre vulgar es X pelu de gato, X mapaná, cuatro narices, talla X. O sea, tiene muchos nombres vulgares dependiendo de la región donde la ubicen. Ella es originaria de Chocó, Urabá y Gorgona. El índice más alto de mortalidad en esa zona es producto de esta serpiente. Esta es una de las serpientes más venenosas en Colombia, de acuerdo al veneno que tiene. El veneno es un hemotóxico, lo que hace es que destruye los vasos sanguíneos y las células, produciendo necrosis. Si esta serpiente muerde cuando está cazando, que es la mayor cantidad de veneno que puede inocular, es bastante letal para una persona. El veneno en sí son enzimas digestivas que la utilizan ellas para aplicárselo a la presa y que le ayuda a hacer digestión. En el cuerpo le observamos como una especie de X, por eso el nombre de talla X. En la nariz tiene fosa nasal y fosa termorreceptora, que es una especie de radar de temperatura que le permite percibir el calor para poder cazar. Por esa razón también le dicen cuatro narices. Ella es de reproducción vivípara o vivípara, o sea que nace en las criadas vivas. El promedio de vida de una serpiente o de la serpiente en general es de 17 a 25 años. Identificar una serpiente venenosa de una no venenosa, observamos en la cabeza que tiene una piel, una cabeza triangulada, las pupilas alargadas, mientras que una serpiente que no es venenosa la característica es que la cabeza es un poco redonda, las pupilas son redondas y en las escamas tienen de seis a ocho escamas grandes, mientras que esta es constante o continua. Así como son las escamas en el cuerpo, también es en la cabeza. Otra de las características es de que la piel es bruscamente quillada, eso tiene una razón de ser. Como las serpientes venenosas son un poco más lentas, entonces ya necesitan camuflarse o metesarse en el medio donde está, cuando los rayos del sol le dan, a este tipo de serpientes penetran y no reflejan, o sea, eso le da camuflaje. Mientras que una serpiente que no es venenosa, la coloración es más vistosa, más brillante y cuando los rayos del sol le dan, reflejan, entonces es más fácil para verla. Eso le hace para que, o sea, es un mecanismo de defensa para los depredadores, aunque ellas son bastante agresivas y ágiles también, ellas también tienen sus depredadores como son águilas, halcones, otras serpientes incluso. Las cazadoras normalmente se alimentan de serpientes, ellas no son venenosas pero se pueden alimentar de cualquier tipo de serpiente.